Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona de Entrevista y el día de hoy nos acompañan Adriana Ruiz, directora de emprendimiento y Carlos Torres, director del LabLeon, quienes nos vienen a platicar del hackathon de seguridad, una iniciativa que pretende promover la participación ciudadana precisamente en materia de seguridad. Muy buenas tardes, bienvenidos y pues bueno, platíquenos un poquito de este programa Hackathon. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, sí, finalmente llegó la oportunidad de poder hacer promoción del evento HackLeon Seguridad Total. Es un evento que vamos a llevar a cabo el 5, 6 y 7 de abril en el Parque de Innovación de la Salle y la idea es justamente contar con la participación de 400 personas, 400 ciudadanos que estén con la intención de poner en marcha acciones determinadas para poder encontrar soluciones a los retos que actualmente la ciudad tiene en tema de seguridad. Estamos totalmente seguros que es un evento que contará con equipos multidisciplinarios que van a poder trabajar justamente en sinergia de la mano de mentores expertos en el tema, tanto tema de seguridad como tema de tecnología, como poder hacer modelos de negocios rentables para que puedan llegar al final del evento, tener un proyecto totalmente estructurado y totalmente presentable o un prototipo para poder encontrar quizá cuáles son las soluciones que tenemos inmediatas en el tema de seguridad. ¿Cuáles son algunas de precisamente estas actividades, estas soluciones que pretenden generarse dentro del hackathon? Bueno, lo que pretendemos concluir el 7 de abril es con un listado de 50 proyectos que puedan ser replicables y que se puedan poner a echar a andar. Obviamente los hackathons tienen un listado mucho más pequeño de ganadores, pero poder tener una bolsa de 50 proyectos que podamos desarrollar a lo largo de este tiempo sería lo más interesante y obviamente dándole enfoque a los proyectos ganadores que generalmente un hackathon se entiende como que es únicamente tema de tecnología. En este caso no, queremos sí abordar el tema de tecnología, pero también queremos abordar el tema de algún emprendimiento, algún startup, queremos abordar el tema de algún diseño o proceso de innovación al interior de la administración o en la forma en la que nos relacionamos con la sociedad. Esto implica nuevos modelos de participación ciudadana. Entonces estamos muy abiertos para que las propuestas realmente puedan ser las idóneas para poderlas desarrollar. Precisamente antes de la entrevista hablábamos de este tema de las tendencias globales que se están generando en materia de seguridad. ¿Qué tipo de tendencias pueden desarrollarse incluso en este hackathon? Sí, fíjate que algo que es muy interesante es que previo a justamente llevar a cabo el hackathon tenemos una conferencia que vamos a llevar a cabo el 21 de marzo, también en el Parque de Innovación de la Zaya a las 5 de la tarde, donde van a poder conocer justamente cuál es el entorno actual del tema de seguridad total, aunado a cuáles son las tendencias globales que existen de los mejores ejemplos de cómo contraatacar o cómo atacar un tema de seguridad y justamente cómo se hace ese match las verticales del evento que son, las menciono, son cultura de la paz, entorno seguro, seguridad cívica e inteligencia para la seguridad. Justo cómo estas cuatro verticales hacen match con tendencias que justamente abonan en un tema de bienestar, en un tema de empleabilidad, en un tema de cultura, de cómo poder crear entornos muy afines a una mejor convivencia. Entonces esta conferencia previa al evento lo que pretende es dar a conocer toda esta información y que los chavos o las personas que van a participar en hackathon tengan dos meses de trabajo de ideación, donde lleguen justamente al evento a detonar esas ideas que pudieron estar rebotando en sus cabezas en esas dos semanas y en ese evento y a poder empezar a plasmar con soluciones muy tangibles hacia el tema. ¿De dónde surge esa necesidad de que la gente participe en este tipo de dinámicas, de que los jóvenes se integren precisamente en estos temas de seguridad principalmente? Claro. Mira, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Héctor López, siempre ha sido muy consciente que como sociedad hemos evolucionado, como ciudad hemos evolucionado. Generalmente León ha sido tendencia en cuanto a administración pública municipal en encontrar nuevas formas de contacto con la ciudadanía. Y precisamente este tipo de eventos es poner un paso más adelante, el estar abiertos a recibir la percepción de los jóvenes, pero sobre todo no nada más en juzgar o criticar, sino en poner manos a la obra, en que como sociedad de gobierno podamos colaborar. Y estos espacios precisamente buscan este punto. En específico en el tema de jóvenes, bueno, pues la inquietud siempre de querer levantar la mano y de participar. Y por eso estamos haciendo este vínculo con las universidades, en específico que nos apoyen a desarrollar el evento. ¿Quiénes están ya participando con ustedes dentro de este evento? Pues hemos tenido una ruta interesante. Hemos estado en la UTL, en la Salle, justamente son nuestros anfitriones, en el TEC de Monterrey. Hemos estado convocando también a chavos del CECITEJ, de CONALEP, no quisiera dejar a nadie fuera, pero UNIVA, Universidad de Guanajuato. UTL. UTL. Y la verdad es que la semana pasada tuvimos ya dos conferencias en la UTL justamente con un poco del tema del diagnóstico que se va a presentar. Y es motivante ver cómo los chavos se sorprenden con los datos que estamos nosotros dando a conocer, porque no todo es violencia física. O sea, la verdad es que estamos como un poco casados con el concepto de que seguridad igual a violencia, igual a robos. Y no, hay más allá. O sea, hay más temas que abonan al contexto de la seguridad. Entonces ha sido motivante ver cómo los estudiantes de estas escuelas se sorprenden con lo que estamos llevando a ellas. Justamente a eso iba a preguntarles cómo habían visto la participación de los jóvenes, qué tanto reaccionan a este tipo de situaciones y en dónde tienen encasillado precisamente este concepto de seguridad. Pues la verdad es que la reacción ha sido muy buena. Apenas abrimos el registro la semana pasada y apenas comenzamos también con una visita a medios, pero ya estamos casi por llegar al 50% del cupo. Entonces realmente que las universidades se han reaccionado. Y una parte interesante es que hemos pedido que no se dé a cambio algo por la participación, sino que sean estudiantes realmente interesados en el tema de la seguridad pública. Y te das cuenta cuando terminas de una charla o cuando se quedan contigo preguntarte cosas sobre qué tema pueden abordar, ya tienen a lo mejor alguna idea y esta idea en cuál de las verticales podría entrar para seguirla desarrollando. Además de los jóvenes, ¿quién más puede participar en este evento? Todos. Es una invitación abierta a todos los ciudadanos, desde aquellos que tienen alguna inconformidad, todos aquellos que vemos algo que no nos encaja, que nos molesta. Yo creo que lo que queremos abrir es el espacio para que se detonen esas ideas. Entonces la invitación está abierta a todos. No tenemos duda que los estudiantes serán parte fundamental del evento porque son como la parte más inquieta, pero la verdad es que cualquiera que tenga el propósito o la intención de participar es bienvenida. ¿Cómo va a ser la dinámica, no precisamente para la gente que quiera participar? ¿Cómo puede acercarse? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Este si hay algún costo para participar en el evento? ¿Cuál va a ser la dinámica? El evento es totalmente gratuito, al igual que la conferencia. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, ahorita las mencionamos, están los registros para tanto la conferencia como para el HAC. Y sería muy importante que acudieran, por supuesto, que a la conferencia para poder llegar ya con un punto previo de trabajo. Muy bien. Pues muchas gracias. Sin duda, es importante mantenernos informados en temas de seguridad, pero también tomar acciones de parte de la ciudadanía. Sí, muchas gracias. Solamente mencionar que nuestro registro está en las páginas justamente de dirección de innovación de León y LAV León. Ahí encontrarán el registro para conferencia y para el evento como tal. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos traído esta información. Amigos, pues nosotros así terminamos esta zona de entrevista y pues tenemos más información aquí en Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!